El Espíritu de Dios está en ese lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para gozular, está aquí para liberar Está aquí para liar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Tota mi mente y mi corazón, deja mi vida en tu amor Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Tota mi mente y mi corazón, deja mi vida en tu amor Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios el Espíritu, muévete en mí No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Quiero levantar de ti mis manos Madreoso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia A darse de tu poder A los que estamos aquí Quiero en ti, Jesús Lo que harás en ti Quiero en ti, Jesús Quiero en ti, Jesús Quiero en ti, Jesús Recibe toda la honra, 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 Que lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Que lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Que recibe toda la gloria, recibe toda la hoja, exoso hijo de Dios. Que lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Que lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Que recibe toda la gloria, recibe toda la hoja, exoso hijo de Dios. Que recibe toda la gloria, recibe toda la hoja, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la hoja, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la hoja, precioso hijo de Dios. Yo ando al hogar más alto, a través del cordero de Dios. Yo ando al hogar más alto, a través del cordero de Dios. Yo ando al hogar más alto, a través del cordero de Dios. Yo ando al hogar más alto, a través del cordero de Dios. Yo ando al hogar más alto, a través del cordero de Dios. Dios te adoro a ti, me adoro a ti, Dios te adoro a ti, me adoro a ti. Gracias por ver el video. 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 Yo te adoro a ti. Dios 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 te adoro a ti.